Gracias, señora presidenta, señoras, señores senadores. Como todas y todos sabemos, el Congreso mexicano, el Congreso de la Unión, sesiona 30 ocasiones en su primer periodo ordinario y 24 en el segundo periodo ordinario. Esto significa que de 365 días que componen cada año, el Congreso de la Unión sesiona 54 días. La Comisión Permanente, que se supone debe ser un órgano temporal encargado de mantener la representación nacional, sesiona más de 40 sesiones al año. Creo que es muy importante tomar consideración lo que acontece a partir de un estudio del derecho comparado respecto de cómo se encuentra el Congreso mexicano. Por ejemplo, en Francia. En Francia sesionan en un solo periodo ordinario y sesiones, que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio. En Alemania, por ejemplo, los trabajos del Congreso es permanente y solamente tienen un pequeño periodo de vacaciones. En el Parlamento alemán se sesiona ininterrumpidamente y solamente tienen vacaciones en el verano de finales de julio y hasta la tercera semana de agosto. En el caso de España, se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. En una revisión de América Latina, solamente refiero de algunos países, por ejemplo, el caso de Brasil, se reúne del 15 de febrero al 30 de junio y del primero de agosto al 15 de diciembre. Es decir, trabajan 10 meses, solo descansan dos. El Congreso de Colombia también se reúnen dos periodos ordinarios de sesiones, que el primero dura casi cinco meses y el segundo un poco más de tres meses. El Congreso de Estados Unidos tiene previsto en el calendario del 2013 reunirse, reunirse 53 días en los que comprenden los cinco primeros meses del año. Ahora bien, ¿qué pasa con el Congreso mexicano? En nuestra historia siempre hemos trabajado en dos periodos ordinarios de sesiones o en un plazo que no es mayor relativo a los siete meses que actualmente contempla nuestra legislación. Por eso el día de hoy pongo a consideración que es importante no solamente eficientar, no solamente ser más eficaces en el trabajo legislativo, sino que nos demos la oportunidad de tener todas las sesiones que necesitamos en el Congreso de la Unión para que podamos efectivamente cumplir también desde el aspecto de la calidad con nuestra responsabilidad. De tal forma que hoy pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 66, 67, 78 y 83 de nuestra Constitución que quedarían de la manera siguiente. En el caso del artículo 65 estoy proponiendo que quede con una definición de que se reúna el Congreso de la Unión del 1 de septiembre cada año tres veces por semana. Esa sería la primera modalidad. En el caso del artículo 63, que se adicione que el primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año y el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. En el artículo 67, además proponemos a esta plenaria del Senado para su estudio y dictamen que la Comisión Permanente se convoque además cuando así lo determine la mayoría de los miembros de alguna de las cámaras, es decir, que se reconozca en nuestra Constitución que cada cámara puede convocarse a sí misma en un periodo extraordinario sin tener que convocar a la otra cámara en una reunión permanente, de Congreso de la Unión. En el artículo 78 también proponemos adicionar en la fracción cuarta que acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias que iría en el mismo sentido de lo que acabo de mencionar y además, y esto me parece muy relevante destacarlo, la reforma al artículo 83 para que el presidente entre a ejercer su encargo a partir del primero de septiembre. De tal forma que efectivamente estaríamos en la posibilidad de una reforma estructural de nuestro marco jurídico fundamental que permitiría un orden, una organicidad para mejorar inclusive los procesos de transición para una mejor gobernanza en nuestra nación. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda.